¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Las Redes Arden contra Susana Griso. Y es que esta semana ha sido una semana muy dura para la presentadora de Antena 3, pero no por sus audiencias, ni por su programa matinal, ni con nada relacionado con su profesión. Ha sido sobre todo por la actitud de su marido, Carles Torres, que digamos que no se tapa en hacer declaraciones siempre muy contundentes sobre sus ideologías. Y lo último que ha hecho ha sido dejar un poco mal también a Susana en sí. Hablando por ejemplo de la Copa del Rey de Fútbol como la Copa del Capullo. La cosa podría quedarse anecdótica, porque cada uno puede decir lo que quiera, que hay que darle importancia justa en la vida. Pero al final el periodista Jiménez de los Santos lo ha hecho viral a través de su programa radiofónico, recopilando todo lo que está haciendo este señor. Y yo no me quedo con eso, yo me quedo con lo que está sucediendo. Susana Griso lleva una semana negra mediante insultos en las redes sociales de una manera brutal, muy bestias. Luego también hay otra parte aquí negativa y es que estamos viendo a un señor, al señor Carles Torres, el marido de Susana, como no mira por su pareja en nada, porque hace estas declaraciones sin cortarse un pelo puede costarle hasta el puesto a Susana, que está trabajando en una cadena conservadora y que sinceramente ves que la pareja con la que estás le da igual lo que te pueda suceder, pues yo me quedaría inquieto, ¿no? No sé, a mí me deja mucho que pensar todo esto. Además hay que recordar aquí las declaraciones de Susana hace unos meses diciendo que el tema de Cataluña estaba desgarrando a su familia. Yo no sé si era hablando también de lo que estaba sucediendo con su marido. Quiero que comentéis, opinéis, dale like al vídeo, suscribiros con campana y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!